La familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más. Este vídeo es como una actualización de la noticia que di hace ya una semana con el tema de los requisitos que pide Cabo Verde a partir del día 1 de julio para poder entrar al país. Muchos de vosotros me habéis estado respondiendo de si era verdad o era mentira lo que estaba diciendo sobre el tema de las tres dosis que exigían. Que no lo decía yo, lo decía la propia noticia de Inforpre. Si es verdad que cabía dudas en la noticia que yo puse, y verdad fue horror mío, la noticia que yo puse en la caja de comentarios en la cual daba a entender de que si o pedía las tres dosis de la vacuna o el PCR o antígenos, ¿vale? Y bueno, para los que no habéis visto la noticia, la noticia era de que el gobierno a partir del día 1 de julio, del próximo 1 de julio, con motivo del aumento de casos de COVID aquí en el país, pues endurecía un poquito las normas, ¿vale? Y en teoría ese texto, esa noticia que publicaron decía de que iban a exigir para los pueblos internacionales tener el certificado de las tres vacunas puestas y test de PCR o antígenos, ¿vale? A raíz de la polémica que se creó, pues yo he estado preguntando, muchos de vosotros me habéis escrito por privado respondiéndome que vos habéis informado en el consulado de Cabo Verde en diferentes partes de España, y yo justamente ya esta mañana me reuní con el delegado de... Bueno, me reuní, vi al delegado de salud aquí, que es el máximo responsable de sanidad aquí en el municipio donde estoy, y fui a la agencia de viajes, ¿vale? Entonces me aclararon las dudas, que las dudas que habían. Entonces ahora os cuento cómo son los requisitos que piden a partir del día 1 de julio para poder entrar al país y para moverte por el país, ¿vale? Que eso es muy importante también, porque también cambió la ley de los requisitos que piden para moverte dentro del país. Entonces, oficialmente, ¿vale? Oficialmente, dicho por el delegado de salud y dicho por el... Preguntó a una agencia de viajes, ¿vale? Entonces, para los pueblos internacionales que vengan a Cabo Verde, solo van a exigir, solo van a exigir el certificado de vacunación y PCR o antígeno, ¿vale? Entonces van a exigir la tercera vacuna. Certificado de vacunación y PCR o antígeno, ¿vale? Para las llegadas al país. Ahora viene la noticia mala. Se confirma de que para moverte dentro del país sí necesitas las tres dosis y PCR. Y PCR o antígeno, ¿vale? Es decir, que solo podríais ir a la isla donde lleguéis. ¿Vale? Recordad que en Cabo Verde hay cuatro aeropuertos internacionales que son San Vicente, Santiago, Boavista y Sal. Pues si no tenéis la tercera vacuna, no podéis salir de esas islas, ¿vale? Es decir, yo sé que es una putada, pero es la ley. Es lo que han hecho. Entonces sí, se confirma, se confirma de que podéis entrar al país sin tener la tercera vacuna, pero no podéis moveros entre islas si no tenéis la tercera vacuna. Eso está confirmado ya, ¿vale? Eso ya lo confirmé y está confirmadísimo. Sí podéis entrar, ¿vale? Podéis entrar al país, pero no podéis moveros si no tenéis las tres dosis. Así que tenedlo en cuenta a la hora de planificar vuestro viaje si no tenéis la tercera dosis de la vacuna. Chicos, disculpad por el error, pero es que yo me leí solo el artículo que ponía Infopress y fue lo que puse, luego lo puse después, ¿vale? En el artículo del Expreso de las Islas sí decía que era o el PCR o el antígeno y acompañaba el certificado de vacunación, pero no te exigían las tres vacunas, ¿vale? Solo con el certificado de vacunación tenía. Y ya está, ¿vale? Cualquier duda que tengáis me la ponéis abajo en la caja de comentarios y repito, recordad que no podéis, si no tenéis las tres dosis, no podéis viajar por las islas, ¿vale? Solo podéis ir a la isla de donde lleguéis. Venga, chicos, hasta el siguiente vídeo. Oye, si no estoy suscrito al canal, suscribiros, ¿vale? Venga, chicos, que me estaréis ayudando. Venga, un saludo. Venga, un saludo.